Hola, muy buenas, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Y el día de hoy lo que les voy a hablar o les voy a contar es sobre el tema de la responsabilidad. Bueno, la responsabilidad es un tema o un concepto que a menudo se confunde bastante y se confunde con otros. Se confunde con el tema de la culpa, con el tema de la eficacia respecto de los resultados. La mayoría de la gente cree que si uno no hace las cosas bien es porque es irresponsable. Y bueno, en fin. Y entonces me interesaba contarles un poco sobre el tema de la responsabilidad. ¿Qué se entiende por responsabilidad? Bueno, hace un tiempo atrás una amiga, muy amiga mía, que me lleva unos años, tiene y tenía un familiar con discapacidad y le tocó hacerse cargo de esa situación, hacerse cargo de esa persona. Y como dadas las circunstancias, ella no podía hacerse cargo en su totalidad, empezó a delegar algunas tareas, enfermeros y demás. Lo interesante del caso es que ella se sentía culpable por no poder atenderlo completamente todo el tiempo. Y ella creía que era responsable, que ella era la responsable de cuidar todo el tiempo de su familiar. Bueno, esto es algo que se ve bastante común en general, que es la idea de creer que la responsabilidad solo puede ser cubierta de una única forma. Pero tratemos de pensarlo un poco. Cuando una madre, de repente, asume el compromiso, el compromiso de cuidar de sus hijos, de educar a sus hijos. Algunas madres, ¿qué hacen? Trabajan la mitad del día y la otra mitad prefieren pagar una guardería para que los estén cuidando. Otras madres, en cambio, prefieren dejar de trabajar y dedicarse exclusivamente a cuidarlos. En ambos casos, ambas madres cumplen con sus objetivos de cuidar a sus hijos. Por lo tanto, no podríamos decir que son irresponsables. Ambas son responsables, pero ejecutan la acción de manera diferente. Entonces, ambas son responsables. A su manera, pero lo hacen. ¿Por qué? Porque lo que importa ahí es que asumieron una responsabilidad de cuidar a sus hijos. Pero lo que no implica la responsabilidad es cómo. Lo que importa es que asumen todas aquellas acciones que consideran que van en línea a eso. Que consideran que son buenas para poder cuidar a sus hijos. Entonces, acá vemos dos cosas. Que la responsabilidad no se cumple de una única manera. Puede cumplirse de miles de maneras una responsabilidad. Entonces, a veces vemos los padres que le dicen a los hijos, no, porque vos no estudiás, no estás cumpliendo con tu responsabilidad. Quizás el hijo lee todo último momento o escucha en la clase. Para él, escuchar en la clase es cumplir con la responsabilidad. Que la responsabilidad, en realidad, tiene que ver con la responsabilidad de aprender. Con la responsabilidad que asumió respecto de los estudios. Ahora, ¿cómo va a estudiar? Es un tema que puede ser, abre a un abanico de posibilidades. Algunos estudian estando leyendo todo el tiempo. Otros chicos estudian escuchando en la clase. Digo, hay miles de formas. Otros haciendo los ejercicios cuando le manda la maestra. Otros a último momento. Otros necesitan estudiar todo el tiempo. La responsabilidad tiene que ver con la elección de lo que uno considera que es lo mejor. Para poder llevar a cabo los objetivos. No con elegir necesariamente uno. Bueno, entonces, en ese sentido, también estaría errado pensar que cuando un padre le dice a un hijo, vos no estás cumpliendo en tu responsabilidad, efectivamente está siendo irresponsable ese chico. Otra cosa que quería aclarar. La responsabilidad no tiene que ver con las consecuencias. Cuando uno asume la responsabilidad de llevar un trabajo a cabo, por ejemplo. O de llevar una, o de construir una pareja, o una familia, o viajar, o lo que sea. O sea, la responsabilidad tiene que ver con el acto en sí mismo. El derecho dice, uno a partir de cierta edad es responsable de sus actos. De los actos, no de las consecuencias necesariamente. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque yo puedo asumir la responsabilidad, por ejemplo, yo soy psicólogo. Puedo asumir mi responsabilidad como psicólogo de me ayudar a los pacientes. Ahora, la responsabilidad recae sobre mi acto de elegir las cosas que considero las mejores y ejecutarlas. Dedicarle tiempo, por ejemplo. Yo considero que es importante el tiempo, entonces le dedico tiempo. Considero que es importante la formación y le dedico tiempo a la formación. Considero que es importante dedicarle un seguimiento, entonces hago el seguimiento. Ahora, eso no garantiza que todos los pacientes mejoren al 100%. ¿Por qué? Porque eso sería ser infalible. Entonces la responsabilidad no tiene que ver con las consecuencias necesariamente del acto. Sino con cómo yo fundamento los actos que elijo. Yo elijo capacitarme, elijo hacer un seguimiento, elijo dedicarles tiempo. ¿Por qué? Porque considero que eso es lo mejor. Porque considero que eso es bueno. Bueno, entonces lo que tiene que ver la responsabilidad es con elegir aquellas acciones que uno considera que son las mejores, que son buenas, que van acorde al bien. Que son las que sirven para el cumplimiento de los objetivos. Bien, tiene que ver la responsabilidad con asumir el compromiso de llevar a cabo esas acciones. Ahora, que salgan bien, que se cumpla, que salgan como yo espero y eso ya es ser omnipotente. Eso ya es tener omnipotencia, o sea, creer que puedo controlar todo. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque hay factores externos, porque existen las contingencias, porque no es una relación causal. Yo puedo hacer todo lo que es necesario y pueden pasar otros factores. Bien, uno puede agarrar, realizar un tratamiento, por ejemplo, con un paciente y que ese paciente tenga una crisis porque lo echan del trabajo. Yo no controlo que lo echen del trabajo tampoco, o que muere un familiar, o que viva una catástrofe, un robo. Uno no controla eso y eso puede hacer que el tratamiento no funcione, por ejemplo. O en un trabajo, uno puede proponerse llegar a hacer, por ejemplo, un trabajo de ventas. Yo vendo cosas, supongamos. Bueno, yo asumo la responsabilidad de tratar de vender todo el stock que hay en mi negocio. Ahora, eso no depende de mí. Yo puedo asumir la responsabilidad y la responsabilidad puede implicar, bueno, hacerme cargo de las ventas, hacerme cargo lo mejor posible. Elegir aquellas acciones, estrategias de ventas que considero que son las mejores. Ahora, pueden pasar otras cosas, puede haber una crisis económica y que la gente no compre. Entonces eso ya es ajeno a mi responsabilidad. Quiere decir que las consecuencias son ajenas a la responsabilidad. La responsabilidad tiene que ver con asumir ese compromiso de querer hacer lo que se va a hacer. Yo cuando elijo, por ejemplo, en el caso del vendedor, vender, o en el caso de mi situación como psicólogo, o en el caso de un médico que elige curar, cuando uno asume ese compromiso, la responsabilidad tiene que ver con asumir ese compromiso y elegir aquellas cosas que considera uno que son las mejores. Punto. Eso no es garantía de que salga bien. A veces, obviamente, va a reducir bastante las probabilidades de que salgan mal. Pero no es garantía. Si no estamos en un plano de omnipotencia y nos estamos creyendo que somos infalibles y todo el humano está sujeto a falla, y nuestras acciones, nuestro accionar, convive con un contexto variable. Todo el tiempo hay variables. Yo puedo elegir como vendedor las mejores estrategias de marketing y de venta y atender al cliente lo mejor posible, pero varía la situación económica y ya está. Ya no puedo vender. Ahora, ¿sería irresponsable? No. No lo sería. Entonces, de vuelta a lo mismo. La responsabilidad no tiene que ver necesariamente con las consecuencias. Tiene que ver con asumir el compromiso de llevar a cabo una tarea. Tiene que ver con que esa tarea y las elecciones que hacemos respecto de cómo vamos a llevar a cabo esa tarea, la fundamentemos en lo que creemos que está bien. ¿Bien? Y principalmente tiene que ver eso. Tiene que ver con una dimensión ética. Tiene que ver con ser responsable, con asumir, llevar a cabo una tarea y elegir aquellas cosas que uno considera que están bien. Garantías no hay de que salgan bien. Por eso, muchas veces también en el derecho, para el ámbito jurídico, es muy importante juzgar también, cuando se habla de responsabilidad, las acciones. ¿A qué me refiero con esto? Cuando se habla de tentativa de homicidio, tentativa de robo, ¿por qué se las juzga? Porque se sabe que esas personas están eligiendo acciones, aún así, cuando saben que su fundamentación es mala. Por más que no hayan logrado el robo, por más que no hayan podido matar. No importa, se sabe que eligieron sabiendo que estaban eligiendo algo mal. ¿Bien? Y ahí podríamos ir a un principio kanteano, ¿no? Que uno cómo sabe cuándo están mal las cosas. Y porque si todos hiciéramos lo mismo, ¿qué pasaría? Elevarlo a una máxima universal. ¿Qué pasa si todos harían lo mismo? O básicamente a la empatía, o pensarlo al revés. ¿Qué pasa si los demás me hicieran eso a mí? Entonces, si no soporta elevarlo a una máxima universal, yo sé que estoy haciendo algo mal. ¿Se entiende? Entonces, a lo que iba es un poco a tratar de aclarar estas cuestiones. O por lo menos tirar la idea para discutir un poquito o repensar el concepto de responsabilidad. Básicamente, ser responsable no quiere decir hacer las cosas de una única forma. Ser responsable no quiere decir que salgan bien las cosas siempre. Incluso cuando salgan bien a veces, puedo ser irresponsable. Por ejemplo, un trabajador que no hace nada dentro de su línea de producción. Supongamos, trabajan dentro de un grupo de trabajadores 10 personas. Y hay uno que no hace nada. Y sin embargo, se llega a la producción. Pero llegó por una cuestión de azar. Sin embargo, su acción es irresponsable la de no hacer nada. Entonces, hay que tratar de separar la responsabilidad de las consecuencias un poco. Otro punto que quise aclarar es que tiene que ver con el acto, con la elección de nuestros actos, la responsabilidad. Y no tanto si la elección del acto en el sentido de si produce resultados buenos o malos. Sino, ¿en qué está fundamentado? ¿Yo lo elegí porque creía que era lo mejor o no? ¿O porque sí? ¿Bien? Y tiene que ver con asumir ese compromiso de querer llevarlos a cabo, a los actos. ¿No? Las acciones. Este, así que bueno, espero que con esto se entienda un poco la idea de responsabilidad. Este, y que la idea de responsabilidad tiene que ver con sacarnos cargas, no con incorporar cargas. Esto es interesante. Pero mucha gente cree que asumir responsabilidades son cargas. Pero son cargas porque crees que asumir la responsabilidad de algo es hacerlo bien. Y no. Es quitarse cargas porque tiene que ver con elegir lo que uno cree que está bien. Cuando sabe que no hay garantías justamente porque elige lo que uno cree que está bien porque no hay garantías de que salga bien. Justamente. Entonces ahí la responsabilidad se vuelve quitarse cargas. Y las personas empiezan a querer asumir responsabilidades y no a querer quitarse responsabilidades. Digo, la responsabilidad tiene que ver, tiene que ser algo positivo, no algo negativo en la vida de las personas. La responsabilidad tiene que ver con eso. Con justamente elegir tomar, asumir, asumir, hacer cosas, comprometerse con las cosas. Me comprometo a elegir determinadas acciones, llevarlas a cabo y elegirlas en base a lo que yo considero con mi raciocinio, con mi cabeza, que son las mejores acciones, las que están bien. Porque justamente no hay garantías. Justamente no hay garantías de que salgan bien. Entonces nos sacamos ese compromiso de tener que hacer todo perfecto. La responsabilidad es eso, es sacarse el compromiso de hacer todo perfecto, pero comprometerse con uno mismo a elegir lo que uno considera que está bien y a llevarlo a cabo. Nada más que eso. Entonces, para terminar, quería dejarles ese mensaje. Que la responsabilidad tiene que ser algo liberador, no algo que nos ate una piedra con la cual cargamos. Eso ya tiene más que ver con la obligación, no con la responsabilidad. La obligación. La obligación es otra cosa. Es cuando alguien nos dice cómo tienen que salir las cosas, pero quizás ni siquiera nosotros estamos convencidos a veces, ni sabemos cómo hacerlo. Porque si uno se compromete a hacer las cosas bien, cuando no está seguro de que las puede hacer bien, estaría siendo irresponsable también. Entonces, empecemos a pensar así. La responsabilidad no es garantía de hacer las cosas bien. La responsabilidad tiene que ser quitar ese peso de que las cosas salgan bien. Pero obligarnos a nosotros mismos a elegir acciones que consideramos buenas, que consideramos las mejores y comprometernos a llevarlas a cabo. Nada más. Espero que les haya servido este video. Por lo menos como disparador. No me creo que esta sea la única forma de pensarlo. Es la idea que se me ocurra en este momento. Quizás en dos días se me ocurra otra completamente distinta. Pero les invito a que comenten sus ideas y a que le den like para apoyar el canal. Y nos vemos en un próximo video. Saludos.